¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y ya en el Centro Internacional de Noticias tenemos todo listo para presentarles las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo. Comenzamos en Costa Rica, donde los sindicatos y el gobierno ya están realizando las jornadas de prediálogo. Esto con la mediación de la iglesia y tras 10 días de huelga sindical en contra del plan fiscal. A esta hora vamos a San José de Costa Rica y está nuestro compañero, el periodista Armando Gómez. Armando, bienvenido. Efectivamente, Gustavo. Décimo día de jornada de huelga en Costa Rica. Una huelga en este décimo día que se ha caracterizado porque se ha hecho un prediálogo, un acercamiento entre gobierno y sindicatos. Sin embargo, a pesar de ese prediálogo, esas pre-conversaciones que se han hecho entre representantes del gobierno y representantes de los sindicatos, aún no hay humo blanco, aún no se deponen las huelgas en Costa Rica. Hablamos con el ministro de Trabajo, Steven Núñez. Él es parte de este proceso de prediálogo por parte del gobierno. Y vamos a ver qué específicamente nos dice de cara al proceso de prediálogo que continuará este jueves, pero en la Escuela Juan XXIII, al este de la capital centroamericana. Veamos qué dice el ministro de Trabajo, Steven Núñez. Vamos a enviar nuevamente un equipo de cinco personas, muy probablemente seamos los mismos. ¿Las mismas que estaban hoy? Sí, sí, es decir, hay que recordar que estamos en la fase preliminar. Una vez entremos ya a una fase más específica y demás, pues podrían rotar los actores. Muchas gracias. ¿Cuál es el mensaje para los ciudadanos en este momento? ¿Están atentos a lo que pasa con esta huelga? Estamos avanzando, estamos avanzando, eso es lo importante, y logramos un acercamiento. Gracias. Bueno, son las palabras del ministro. Sí, Gustavo, como bien lo destaca el ministro Steven Núñez, la voluntad existe, la voluntad está bastante clara por parte de las partes que quieren sentarse a negociar. Sin embargo, aún no hay puntos en común o puntos de acuerdo. Eso, por lo menos lo aclara el representante de la Unión de Empleados de la Caja, Luis Chavarria, quien conversó con nosotros después de este encuentro. Conversó con CB24 de forma exclusiva y habla de las condiciones que ha puesto el gobierno y de las condiciones que pone también la unión sindical, los sindicatos, los gremios sindicales, para sentarse a negociar ya en efecto y en un diálogo formal con el gobierno. Bueno, no, no, hoy no vimos ningún punto de acuerdo. El gobierno propone que hay que negociar, mientras en la Asamblea Legislativa sigue el proyecto 20.580, la propuesta del movimiento sindical es que ese proyecto debe de buscarse alguna solución, de suspender su trámite, de detener su aprobación, para que dé un espacio que nos garantice seguridad para una mesa de diálogo nacional y que puedan salir resultados positivos para el pueblo de Costa Rica. ¿El ministro para el pueblo costarricense? El pueblo costarricense que esté totalmente seguro que la conducción del movimiento sindical y todos los consejos y criterios que nos envían desde distintas partes del país están siendo tomados en cuenta y esto tiene que ver con que este proyecto 20.580 no debe de aprobarse y debe de construirse un nuevo proyecto en esta mesa de diálogo nacional que el gobierno, como estamos viendo, está pensándolo mucho en construcción. Un aspecto interesante es cómo está conformada la mesa o la premesa de este prediálogo que se ha dado en Costa Rica para deponer una huelga que han generado los sindicatos en oposición al proyecto de reforma fiscal y las consecuencias que podría traer en los empleados y en la población en Costa Rica. Y precisamente les contamos que esta primera ronda, esta primera ronda de negocio en este primer día estuvo conformado por 22 personas. En total, 22 personas que podemos desglosarlos en 12 personas representando a sindicatos, 5 representando a la Iglesia Católica como mediador y 5 representando al gobierno encabezado por el ministro Steven Núñez que veíamos en la reacción anterior, en la declaración anterior sobre la continuación de estas negociaciones y la paz para los costarricenses con respecto a esta huelga. Y precisamente hablamos con los negociadores que forman parte de esta huelga. Hablamos con una parte muy importante que es el mediador, en este caso la Iglesia Católica. Hablamos con el líder de la pastoral eclesial, el señor, el padre, el presbítero Edwin Águilus. Veamos qué fue lo que nos dijo. Bueno, yo creo que más que a la Iglesia, al pueblo es una buena señal de que el proceso ya se instaló, un proceso de diálogo preliminar. No es lo que llamamos la mesa de diálogo, ya propiamente he dicho que ambas partes tienen que llegar a convenir, pero en el propósito de llegar a definir un consenso sobre condiciones generales que puedan dar pie a una mesa de diálogo, vamos en camino, ya se está hablando y yo creo que eso es lo positivo, que así lo vemos nosotros con la superanza y optimismo. Hay que trabajar con la paz social y el diálogo es condición para la paz social y por lo tanto hay que trabajarlo en todas las partes de los actores del país en mantener un clima de diálogo cuando se da un conflicto y ojalá y creo que estamos que ir trabajando más en mesas de diálogo sobre los problemas nacionales antes de que se creen problemas de este tipo. Y sí, en efecto, Gustavo, ese es el panorama que se cierne para este jueves. Este jueves los sindicatos y el gobierno se volverán a ver en un segundo día de prediálogo, pero ya no en la Casa Arzobispal, en el centro de la capital costarrense, sino en la Escuela Juan XXIII al este de la capital costarrense, al este de San José. Ahí se espera que continúe este diálogo y el cambio se debe, en efecto, a una serie de mejoras realizadas o relacionadas, mejor dicho, con el tema de la logística para este encuentro entre gobierno y sindicato. Otro tema importante que hay clara es la afectación en la parte de salud, que es sobre todo en el tema de lavandería, que se ha dado una fuerte afectación, según relata, o por lo menos reportes, de la Caja Costarrense, el Seguro Social del Ente, el Seguro Social en Costa Rica, y también la afectación en el sector educativo, pues se han pospuesto las pruebas de bachillerato para los colegios técnicos en este país centroamericano. Los colegios técnicos, que es una de las tres modalidades que existen en la educación secundaria en Costa Rica, es decir, estudiantes que dedican uno o dos años más en la secundaria para sacar una profesión técnica, ya sea contaduría, ya sea secretaría o bilingüe, pero que han visto, de alguna manera, o han visto totalmente afectado el calendario, el itinerario de cara a su posible graduación, pues el atraso en las pruebas de bachillerato también retrasa la ejecución de sus prácticas, sus respectivas prácticas profesionales en estos colegios técnicos. Otro aspecto que también se ha visto perjudicado es el comercio, y específicamente hablamos del comercio en el centro de la capital costarrense, que vivió este miércoles una nueva jornada de marcha a tan solo 100 metros de la casa arzobispal. Ahí se juntaron diferentes gremios sindicales, y obviamente esas marchas hacen que las personas rehúyan al caos vial que se puede generar por la suspensión o cierre de vías, quizás, en el casco metropolitano de San José. Entonces, también hay una afectación porque los comercios, al no ver que llegan gente, tienden a cerrar en la capital costarrense. Otros que también han sido afectados son los exportadores, y hablamos precisamente de las mercancías que salen por el Caribe, así lo ha dado a conocer el Ministerio de Comercio Exterior recientemente. Gustavo, vuelvo con usted, que tiene más información al Estudio Central. Armando Gómez, periodista desde Costa Rica, con este amplio panorama de la situación por la huelga sindical, que en estos momentos se registra en ese país, y también el avance en las conversaciones de la mesa de prediálogo que busca, entonces, desmontar esta estrategia sindical en contra del plan fiscal. Amigos, es la información que tenemos a esta hora. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!